¡Volvemos para hablar de deportes como se lo prometimos y ya está con nosotros el especialista! Ezequiel Martino, bienvenido. ¿Cómo te va Ezequiel? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? Vamos a hablar de muchas cosas que pasaron este fin de semana y de las buenas. Entre ellas, el triunfo de los Pumas por primera vez en el torneo Championship de Rugby. Pero además también se jugó un Superclásico pasado por agua. ¿Cuál es el análisis de Ezequiel Martino de este partido? Cuando surgen estos partidos con tanta inmensidad de agua caída del cielo, son partidos raros para analizar porque el juego no es tan fluido como en los partidos convencionales. En realidad, el primer tiempo se ha jugado un buen partido, la pelota rodaba. Dentro de todo, se podía jugar. Han pasado inclemencias dentro del campo de juego, un penal que no fue penal. Pero es muy difícil decir si fue penal o no fue penal porque son jugadas muy rápidas. En las cuales el árbitro tiene una fracción de segundo para decidir y que no. Para defender al árbitro, te voy a decir Ezequiel de que sí, efectivamente, es verdad. Puede confundirse con la mano de Gago detrás del pie. Porque efectivamente la pelota tocó en el pie de Gago, no en la mano. Eso es lo que termina por confundir a Vigliano, que desde mi óptica se apuró, se equivocó claramente, incidió en el juego, si bien luego la ejecución del penal no terminó adentro, pero incidió porque a Boca lo derivó a jugar con 45 minutos con un hombre menos. Con un hombre menos. Aparte de Gago, que no es poca cosa, es un volante central. Sí, sí, el motor de Boca en el medio. Totalmente. Junto con Meli, claro. Exactamente. Bueno, fue un partido que, por estas casualidades de la vida o estos malos fallos, que en realidad no fueron malos fallos, sería buenísimo en un futuro en el fútbol argentino tener el video rep como hacen volviendo al tema del rugby que estuvimos hablando, de la tecnología en la cancha. Porque quizás esas jugadas, analizándolas dos o tres veces, no es penal, no echan a Gago, igual creo en la justicia divina. No sé si existe en el fútbol a veces. Sí, porque Mora erró el penal. Mora erró el penal, sí. Yo creo que Vigliano dirigió para cinco puntos. Dentro de todo lo que fue la carga emotiva de... De ser su primer superclásico, porque debutaba también. De haber expulsado a Gago, una jugada que él ya se había dado cuenta que había sido polémica. ¿Por qué un árbitro se da cuenta que es polémica? Por la reacción del jugador, claramente. ¿Usted lo dice por qué? Porque alguna vez fui árbitro. Porque alguna vez estuve dentro de un campo de juego dirigiendo fútbol. ¿Y lo ha puteado tanto? Sí, además también. Y a mi madre, cabe destacar a ese Gil Martí, ¿no? Con su verborragia tan clara y habitual. Me han contado, gente de la liga me ha contado que lo conozco a José, sí, lo he puteado tanto. Me han dicho... Bien, bien. ¿No quiere que haga un programa especial sobre esto? No, 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 no. Bien, volvamos al tema, porque nos estamos yendo por las ramas. Me parece que tuvo un partido de cinco puntos que se equivocó claramente en esta jugada, que estuvo presionado porque era su primer superclásico, que en algún momento se dejó hablar. Partido que cuando no se... A ver, alguna vez nos enseñaron a los árbitros que cuando la pelota no rueda, cuando no se juega, se habla más. Si se habla más, el partido es, obviamente... Se pica. Más disputado, como usted dice en el barrio, se pica. Por eso pasó lo que pasó. Me parece que hay que darle una segunda oportunidad a Vigliano. De todos modos, no dirigió bien, pero hay que correr el segundo tiempo, los segundos 45 minutos, con la carga de saber de que te equivocaste. Claro, porque llegó el vestuario en un momento y supo por todos los medios oficiales que se había equivocado y que el penal no había sido penal. Obvio, porque hay amigos, porque hay familiares, porque hay gente que te llama y te cuenta. Obvio, es así. Bueno, hubo tres debuts, debutaron los dos técnicos, Arroba Rene Gallardo, y bueno, Vigliano que ha debutado, no de la mejor manera, pero bueno, esperemos que sea superclásico y que no vuelva a cometer los mismos errores. ¿Coincide con Gallardo de que River fue el único que propuso algo, que intentó jugar? No, creo que no, creo que fue un partido parejo en donde los dos equipos llegaron a las áreas rivales. Quizás no se pudo jugar tanto, River no pudo mostrar su fútbol virtuoso por el tema del agua. Igual la cancha River ha filtrado bien el agua en un porcentaje, ha lloviado muchísimo, así que eso ha condicionado este partido. Igual de todos modos, Boca con 11 le había planteado un partido interesante arriba, ¿no? Y ya con 10 jugadores es otra cosa, otro partido. Otra cosa, claro está. Bueno, Ezequiel, cerramos la página superclásico. Vamos a hablar de los Pumas. Ganaron por primera vez en la historia en este torneo de cuatro naciones de los mejores equipos del mundo de rugby. ¿Esto es así? Exactamente, han jugado el sábado a la tarde-noche. Le han ganado 21-17 a los Wallabies, al equipo australiano de rugby. Por primera vez en su historia, su primera victoria en tres años en la Championship Personal Rugby. Claro, la verdad que algo histórico, los jugadores estaban emocionados, algunos lloraban, bueno, obviamente levantaron la copa con una gran hidroguía. Para el rugby argentino, triunfo es como ganar un campeonato mundial, porque se juegan el Champions League Trophy, se juegan los cuatro equipos más grandes del hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Digamos que de los tres equipos más grandes del mundo, juegan los tres, son del hemisferio sur, juegan con Argentina, y Argentina tiene el privilegio de estar con ellos. Sí, después está en lo que es el hemisferio norte, está Inglaterra, Gales, Irlanda. Ninguno como Sudáfrica, Australia, ni Nueva Zelanda. Y Argentina está un escalón por debajo, y ganar por primera vez de local contra un equipo de esta magnitud es muy importante. Esto está marcando un cambio en el juego de los Pumas. Yo no es que te quiera contradecir, Ezequiel, pero me parece que, no soy un especialista en rugby, pero Argentina me parece que no está un escalón por debajo, está dos escalones por debajo, porque me parece que incluso está al nivel de algunos equipos europeos, que están incluso por debajo de estas tres potencias. O sea, para que se dé cuenta la gente el nivel de dónde juega Argentina. Sí, 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 totalmente. Es un equipo de la C jugando con equipos de primera, diríamos, o más o menos. Bueno, Argentina tuvo mucha suerte porque el equipo Gualabi ha pateado dos penales fuera que pudieran haber cambiado la historia del partido. Uno pegó en un palo, el último, y la anterior ha salido muy por fuera de los palos. En realidad, argentino muy merecido por estos tres años de lucha constante, de ir a jugar en terrenos donde los equipos son muy fuertes. Ezequiel, yo sé que usted siempre viene con una agenda nutrida de cosas. ¿Tiene algo más para contarnos, para contarle a la gente del Conurbano? Sí, este fin de semana también se dieron las elecciones en Estudiantes de La Plata. Volvemos al fútbol, digamos. Volvemos al fútbol, sí, pero a nivel de elecciones, 8000 hinchas de estudiantes han ido a sufragar. ¿Socios? Socios de estudiantes a la sede que queda en 53 y 7, en la ciudad de La Plata. Había dos listas para ver quién iba a quedarse con la... Frente a la legislatura. Frente a la legislatura. Para ver quién se quedaba con la presidencia de Estudiantes de La Plata. Bueno, por un lado Lombardi, el presidente actual, y... Y Bilardo, ¿no? Y Bilardo. Y Bilardo, claro, claro. Que hacían la dupla. Y por el otro, Juan Sebastián Verón. Un referente. Un referente, un gran de los referentes, el hijo de la bruja Verón. Y bueno. Bueno, y todo lo que representa Verón el estudiante, ¿no? Totalmente. Bueno, Verón, Verón hijo, ha ganado con un 75% de los votos. Una diferencia abrumadora. Abrumadora. El estadio está a completar, está en un 80%, seguramente se hará cargo de todas estas obras. Pero bueno, Verón para rato y sufra gol Pueblo Pincha. Bueno, por lo menos por tres años, porque las elecciones en Estudiantes duran tres años. El estadio se está por completar, como bien dijiste vos. Era uno de los caballitos de batalla de Lombardi, ¿no? Sí. Uno que tiene familiares, hinchas, estudiantes, conoce un poco el mundillo de Estudiantes de La Plata. Sí, no sé si sabía si Lombardi lo iba a terminar, lo iba a terminar, si le daba el plato o no. Pero bueno, ahora seguramente Juan Sebastián Verón se hará cargo del estadio que va a volver a 1,57. Ezequiel sabe que hay muchos atletas de la zona que van a estar participando de diferentes competiciones. No solamente las de a pie, sino también en agua, sino también arriba de una bicicleta. Bueno, en fin, de diferentes competencias en partidos o torneos de equipo, volei, básquet y ha habido subsidios. Ya usted recién dijo y mencionamos la sede de Estudiantes del Frente de la Legislatura bonaerense. Subsidios de la Cámara de Diputados entregados por el doctor Juan José Mussi para deportistas que quieren entrar en el alto nivel. Sé que usted ha estado trabajando con eso también, con la producción de esta nota. Así es. Así que, bueno, seguramente muchos de estos se estarán dejando muy bien parados a lo que es el deporte del conurbano bonaerense sur. ¿Se está preparando para los torneos bonaerenses hablando de eso? Me estoy preparando. ¿Iremos? Sí, estamos delimiendo con la producción si lo enviamos solo o acompañado. Yo quiero ir con un cámara. Bueno, obviamente, claro, estaba ahí. Pero un cámara de los nuestros. Una de las dos personas que está detrás de cámara nuestro que son una gente muy jocosa. Escúchame una cosa. ¿Usted quiere invitar a...? ¿Por qué no le invita a comer basalí? ¿Por qué hace extensivo delante de cámaras esto? Ya he invitado, ya los he invitado a más de uno. ¿Pero usted quiere tener algo con eso? ¿Me han rechazado? ¿Quiere tener algo con eso? No, no, es amistad pura. Bien. Ezequiel Martino, muchas gracias. No, por favor. La nota con los subsidios por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través del diputado Juan José Muzzi. No hace mucho era imposible llegar a pensar que se invirtiera plata en el deporte. Más bien se utilizaba la plata para la represión y hoy tenemos la suerte de poder recibir un subsidio. Es algo impensado. ¿Y en qué lo va a utilizar? Es para solventar toda la competencia. Voy a ir al sudamericano de natación que se hace en Mar de Plata y para pagar la inscripción, el traslado, la comida, todo lo que implica esa competencia. Se hacen cinco días del mes de octubre, del 22 al 26 de octubre. Nosotras somos patinadoras, hacemos patinaje artístico y este año tenemos el honor de ir a representar a la Argentina en el mundial que se va a realizar en España, en Reus más específicamente. Y es un honor muy grande, la verdad. Además, Europa es la cuna de nuestro deporte, del patinaje artístico. Y la verdad que ir a llevar los colores de la Argentina y de Berazategui se siente muy bien. Compito en pruebas de atletismo específicamente. Lo que hago es carreras de aventura y en febrero, o sea, el año que viene, voy a realizar el cruce de los Andes que une Argentina con Chile en tres días, 100 kilómetros corriendo. Y aparte hago otras pruebas preparativas. En el mes de noviembre corro 50 kilómetros en Bariloche y bueno, tengo un calendario de carreras y eso. Porque se convive con gente de todo el mundo, es una carrera internacional. Estás con gente del interior de Argentina, con gente de Europa, de otros países de América. O sea, compartís diferentes culturas. Son tres días que estás conviviendo todo el tiempo con gente en el ambiente de atletismo. Y para este año, como es la segunda experiencia, ya tengo la experiencia de un año. La idea es mejorar lo que hice el año pasado. El año pasado salí en la posición 25 de 1500. Y este año, bueno, tratar de llegar un poquito más adelante. Los suicidios que han recibido estos atletas amateurs es para continuar con sus competencias. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para el día martes, espera no velocidad variable. Una mínima de 11 grados, una máxima de 25. Para el miércoles y mitad de semana, cielo despejado, con vientos norte, ascenso de temperatura. Una mínima de 14, una máxima que podría rondar los 27 grados. Para el día jueves, ya tiempo inestable. Vientos de direcciones variables, una mínima de 16, una máxima de 21. Está dejado el clima para lo que resta de la semana. Conexión Sur por hoy ha terminado y seguramente estaremos dentro de muy poquito nada más con mucha información. Que la haya pasado bien. Nos encontramos con todos ustedes dentro de muy poco tiempo nuevamente aquí en Conexión Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!